¿Quién puede ser en estos momentos tan difíciles la persona que mejor lo aconseja a Diego? Sin ninguna duda, hoy el que mejor lo aconseja a Diego es Marco Franchi, y creo que está haciendo un gran trabajo, y creo que Diego también hoy lo sabe, lo ve y lo presiente y por eso tiene una absoluta confianza en él. Mucho se está hablando sobre esto, pero hay una pregunta que constantemente se reitera en la opinión pública, en la gente, ¿por qué Diego llega a esto? Mirá, es una pregunta que yo tampoco te la puedo contestar, yo creo que son muchas cosas, un conglomerado de cosas que hacen por qué Diego llega a esto, y lo más importante de esto es que hoy no está en el análisis de por qué, sino el análisis importante que hay que hacer hoy es que tiene que salir y que tiene que ir adelante, porque lo merece él como ser humano, la reivindicación de él como ser humano ante la sociedad. Gracias.